Bienvenidos al episodio 16 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Laliah y hoy soy su anfitriona. Estoy emocionada de tener a nuestra querida amiga Eunice Park con nosotros. Bienvenida, Eunice. Hola, Michelle. Es tan buena estar contigo. Es maravilloso tenerte aquí. Eunice es una ministra pastoral laica del área de la Bahía de San Francisco, California. Ella es una inmigrante coreano-americana que acompaña a jóvenes adultos en dirección espiritual, ministerio universitario, formación y trabajo de retiro con cabeza y corazón franciscano. Pero su ministerio favorito es el ministerio de la mesa. Y durante la pandemia ha estado haciendo esto en su entrada de la casa. Eunice, aproximadamente en el año 2000, cuando me acababa de mudar a California y estaba tomando algunos cursos en la Escuela Franciscana de Teología, conocida como EFT, también estabas empezando a trabajar con adultos jóvenes de la zona. Te conocí en la interfaz de EFT y el Ministerio de Jóvenes Adultos. Hicimos clic entonces y hemos continuado como amigas y colaboradoras desde entonces. ¡Cuán bendecidas somos! Fue en el 2000 cuando ambas teníamos 18 años, creo. ¡Ja, ja, ja! Creo que tienes razón. Tus matemáticas son tan buenas como las mías. Entonces, Eunice, ¿puedes contarme un poco sobre tu crecimiento que incluyó viajar a los Estados Unidos como una joven inmigrante con tus padres? Sí, mi familia emigró en 1974 desde Corea. Yo acababa de cumplir ocho años. Fue justo después de mi cumpleaños. Mi padre había estado trabajando para una empresa estadounidense que tenía oficina en Corea y lo trasladaron a su sede, que estaba en San Francisco, California. En esa época era mucho más fácil emigrar y así aterrizamos en San Francisco y aquí es donde he estado principalmente en mi vida adulta, excepto por unos pocos años que pasé mis angustiados 20 en la ciudad de Nueva York para sacar eso de mi sistema. ¡Guau! ¡Vaya de costa a costa! Estoy tratando de ser demasiado dramática, pero por lo demás he estado el resto de mi vida aquí en esta hermosa área de la bahía. ¿Y cómo fue eso? ¿Estabas en la ciudad o en uno de los pueblos periféricos? Aterrizamos en San Francisco, pasamos dos semanas en un hotel en San Francisco y luego nos mudamos a Alameda, que es una pequeña isla. No sé si todo el mundo lo sabe, pero es una pequeña isla en la bahía de San Francisco y solía tener una base naval. Ya no lo hace, pero es un pequeño vecindario aislado. He estado ahí y las carreteras van y vienen, es como un pequeño cuello de botella allí. Sí, sí, y ahora es mucho peor porque se ha aburguesado mucho. En cierto modo, eres una chica de ciudad que creció en una isla. Bueno, pensé que era una chica de ciudad y luego llegué a Nueva York y me di cuenta que soy una campesina. Espera hasta que llegues al centro de Minnesota. Oh, ya has estado aquí. Lo hice. Es hermoso ahí. Sí, en efecto lo es. Sí, aterrizamos en el área de la bahía. Crecí principalmente en Alameda, entre Alameda y Oakland. Hice toda mi educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todas las escuelas públicas aquí en el área de la bahía. Y nunca había estado en una escuela privada hasta que aterricé en la Escuela Franciscana de Teología a los 40 años. Oh, mi Dios, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Bueno, llegaremos un poco más a esa pieza franciscana luego. Pero cuando nos conocimos en el 2000, recuerdo sentir una afinidad de espíritu contigo. ¿Cómo te enteraste de los franciscanos? ¿Fueron los primeros Francisco Clara y sus primeros seguidores hace unos 800 años? O tal vez hombres y mujeres vivos de hoy. ¿Y cómo se traduce eso en cómo vives hoy los valores franciscanos en tu vida? Creo que cuando te conocí, no sabía mucho sobre la espiritualidad franciscana, tanto como la siguiente persona, supongo. Pero creo que había algo que desconocía para mí y que me atraía. Y sin darme cuenta, cuando estaba buscando una escuela de posgrado, fui primero a una escuela jesuita. Cruzaste la calle, al otro lado de la calle, todo un mundo. La mayor parte de mi formación adulta había sido en realidad con los jesuitas. Tenía directores espirituales, tenía amigos cercanos. Había hecho mucho estudio, estudio personal, estudio privado, y simplemente pasé mucho tiempo con los jesuitas. Y entonces, naturalmente, pensé que ahí es donde estaría para hacer mi trabajo de posgrado. Pero no. Pero no. Un poco de drama aquí. Fui a ver la escuela y no lo sentía. Quiero decir, sin menospreciarlo de ninguna manera. No encajaba bien. Y así al mismo día, el primer día que fui a ver la escuela jesuita, salí sintiéndome un poco desanimada y estaba un poco confundida. Y vi la escuela franciscana en la que nunca había pensado y entré y el resto es historia, supongo. Sentí algo, sentí una conexión, me sentí bienvenida y me siguieron, se mantuvieron en contacto. No sucedió inmediato porque no comencé la escuela, sino cuatro años después de eso. Pero se mantuvieron en contacto y simplemente sucedió. Acabó de suceder. Y comencé la escuela y el primer día de clases, mi primer semestre, lo supe. Sabía que había tomado la decisión correcta. Sabía que me habían llamado allí y que mi corazón había sido franciscano todo el tiempo. Eso es tan cursi, es tan cursi. Oh, pero es tan cierto. Y luego tuviste la bendición de estudiar allí. Las liturgias de allí fueron fenomenales. No he estado en el campus desde que se mudaron al área de San Diego, pero me encantaba venir de Fremont donde vivía. Y tomé algunos cursos cuando llegué por primera vez al área de la bahía de San Francisco. Y siempre me encantó ir allí. Oh, sí, las liturgias fueron fenomenales. Tienes razón. Entonces me enteré de la tesis. Exploraste la relación del franciscanismo y el confusionismo. ¿Qué es lo que te trajo a esa área de estudio y qué descubriste? Sí, interesante, ¿verdad? Comenzó como dije el primer día cuando caminé en mi primer semestre. Tuve una clase de lunes, miércoles, viernes, creo. Era una clase de las 8 a.m. Uy, no era tu hora favorita, ¿cierto? Definitivamente no lo es. Ya lo sabes, yo soy una noctámbula. Cierto, nos conocimos por la noche. Y entonces pensé, ¿en qué me he metido? Tengo que ir a esta clase de las 8 de la mañana. Esa fue mi clase del Antiguo Testamento. Y esa clase, esa clase no solo me dejó alucinada, sino que realmente cambió todo. Ese fue el comienzo de pensar tranquilamente en mi tema de tesis, de emparejar el confusionismo con el franciscanismo. En esa clase, lo que descubrí fue que la forma en que han vivido muchas comunidades del Antiguo Testamento giraban en torno a este concepto de vergüenza y honor. Y conozco ese concepto porque es un concepto muy, muy asiático. Creo que la filosofía coreana, la cultura coreana, los antecedentes, la forma en que trabajan nuestras familias, gran parte de ellas se basa en la vergüenza y el honor, y en particular en la vergüenza. Y es ahí donde están las semillas de esta idea del confusionismo. Y no solo cómo funciona, sino cómo se ha transformado en nuestras vidas de inmigrantes. Y así fue como empezó a tomar forma. Y creo que también comencé a comprender por qué me atraía la espiritualidad franciscana. Fue un hambre por contrarrestar ese sentido de vergüenza que es la fuerza fundamental en nuestras vidas. Entonces, la forma en que entiendo el confusionismo, y de ninguna manera soy una experta en él, la forma en que entiendo el confusionismo es una forma de vida. No es una filosofía, no es una teología, es una forma de cimentar la forma en que funcionan nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras estructuras. Por lo tanto, se basa en este sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y honor por quienes están dentro de nuestra proximidad. Entonces, nuestras familias, nuestra tribu, nuestra ciudad, nuestra aldea, y es muy, muy similar en muchos aspectos en las comunidades del Antiguo Testamento de las que aprendí. Por lo tanto, se trata de cuidar a quienes te rodean, respetar a las personas y asegurarse de que las personas tengan lo que necesitan para sobrevivir y prosperar. Es en gran medida este concepto de shalom, el sentido de paz y el sentido de cuidado, y de que todos están siendo atendidos. Pero la forma en que entiendo el confusionismo, en la forma en que funciona en esta vida de inmigrante, debido a todo el trauma y todas las manifestaciones de ese trauma, creo que el sentido del confusionismo a menudo se tuerce y se transforma en algo que no es necesariamente algo positivo, impulsado por el honor y el cuidado. Y se convierte en este sentido de necesidad casi desesperada de esta fe que tenemos hacia la sociedad exterior, lo que trae la posibilidad de mucha vergüenza. Entonces, en lugar de ser una fuerza para crear una vida comunitaria o familiar armoniosa y pacífica, creo que se convierte en una fuente de vergüenza por no tener éxito como inmigrante, lo que a menudo significa éxito financiero o éxito material. Y creo que eso es lo que he visto y eso es con lo que he estado luchando en mi propia vida familiar y en mi propio trabajo interior. Y creo que naturalmente me sentí atraída por ver eso y entender la espiritualidad franciscana como un no quiero decir un antídoto, sino una forma de entender eso en un marco más amplio. Como transformándolo. Así que eso es sobre lo que escribí. Escribí que el confucionismo en su esencia es en gran medida una espiritualidad franciscana, pero que en nuestras vidas, en la forma en que somos presionados por las normas, costumbres y expectativas de la sociedad, eso se ha convertido en este nuevo tipo de confucionismo, un neoconfucionismo. Y creo que en la teología franciscana hablamos mucho como ese es el pecado original, no es el de Adán y Eva y el jardín del Edén, sino que el pecado original es la forma en que nuestra sociedad trabaja y nos presiona a hacer esas cosas. Y esa fue mi tesis. Y el estudio no fue en balde. De hecho, tiene un impacto en tu vida. Y una cosa que te he escuchado decir es que transformó tu comprensión y el cómo observas. Pero, ¿cómo se ve en el terreno mientras acompañas a otros inmigrantes, por ejemplo, de lo que ya has recorrido en ese camino? Creo que los dos aspectos principales son que al hacer esa investigación y profundizar en la experiencia del inmigrante, creo que realmente he llegado a comprender lo traumática que es la inmigración para la vida migratoria y cuánto impacto tiene especialmente en los niños, pero creo que quizás menos entendido y menos apreciado en los adultos. Ese es un aspecto. Y luego el otro aspecto es comprender realmente que en lugar de tener que demostrar nuestro valor y demostrar nuestro valor a través del materialismo o mediante el dinero o las finanzas, nuestro valor inherente está en nuestra creación, que nacemos con dignidad y el tipo de base de nuestra creación, este imago Dei y este amor es gratuito de Dios, que no podemos ganarnos ese amor y no podemos hacer que ese amor sea destruido. Que Dios no nos amaría menos ni más por nada de lo que hacemos, por cualquier aspecto de nuestras vidas. Creo que eso realmente se ha afianzado y eso realmente creó impulso en el ministerio que hago con los adultos jóvenes y en particular la gran mayoría de mi trabajo ministerial, especialmente en los últimos 20 años, diría. Mi ministerio en particular ha sido con una población inmigrante, trabajo mucho con comunidades de isleños del Pacífico Asiático. He estado haciendo ministerio en el campus durante aproximadamente 11 años y la mayoría de esos estudiantes, la gran mayoría, son latinos o filipinos. Entonces, este fundamento, esta comprensión de nosotros como seres inherentemente amados, creados a la imagen de Dios, nacidos con dignidad inherente a las personas, ese es el mensaje que me encuentro repitiendo una y otra vez. Es lo que ciña y subraya el ministerio que hago con ellos. Es lo que encuentro que necesitan escuchar una y otra vez, porque realmente muchos de ellos también provienen de estas comunidades donde constantemente sienten que necesitan probarse a sí mismos, su valor o el valor en la vida a través de cosas monetarias y materiales. ¡Vaya! Acabas de darnos un buen bocado. Pero volviendo a escuchar esa imagen del ministerio de mesa, ¿verdad? Te he oído decir también que enseñas a la gente algunas habilidades básicas para la vida que incluyen la cultura y el patrimonio y la construcción de una comunidad. También eres la coordinadora de un programa para adultos jóvenes con las hermanas de San José y trabajas en la Universidad de California. ¿Qué es lo que estás aprendiendo al caminar con estos adultos jóvenes? Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Creo que el aprendizaje más importante de todos estos años ha sido cuánto necesitan acompañamiento las personas, ya sea que puedan articularlo o no. Y el acompañamiento como apoyo y compañerismo, pero también acompañamiento como fuente de espacio seguro. Todos conocemos las estadísticas de violencia sexual entre mujeres adultas jóvenes, o mujeres en general en este país. El factor inmigrante que influye incluso en algo como la agresión sexual es por el factor de la vergüenza. No solo son agredidos sexualmente, no pueden hablar de ello. Y muy a menudo en el ministerio del campus en particular, pero ciertamente también en otras áreas. La gente dirá que nunca ha hablado de eso con nadie, que soy la primera persona con la que han compartido esto. Lo que de alguna manera es increíblemente humillante y la bendición. El regalo que me han dado con este tipo de confianza e información, pero también la tristeza de que hayan estado cargando esto durante 10, 15, 20, 40 años. Y entonces la sensación de un espacio seguro o la falta de un espacio seguro en sus vidas y el hecho de que el espacio seguro no es su familia, de hecho es todo lo contrario porque muchos de estos casos son casos de incesto. Así que creo que ese ha sido probablemente el aspecto más importante del ministerio, pero también el mayor aprendizaje es esta comprensión de la necesidad de un espacio seguro y comprensión de la necesidad de compañía y acompañamiento. Wow, vaya, Eunice, gracias por confiarnos de una ventana para conocer cómo es tu acompañamiento. Me trae a mi corazón y a mi mente estando yo misma en el ministerio. ¿Cómo practicas el cuidado personal o de dónde obtienes el alimento del espíritu o el resto del cuerpo para continuar lo que es una forma bastante importante de estar con otras personas? ¿Qué te funciona para vivir alguna forma de equilibrio? Sé que lo haces porque conozco tu sentido del humor y conozco tu creatividad, pero ¿cómo articularías eso? No estamos bien educados en los Estados Unidos en cómo practicar el equilibrio en ese sentido. La pandemia ciertamente ha sido un desafío de muchas, muchas formas para todo. Como extrovertida, ha sido difícil no estar en presencia de personas. Ha sido realmente difícil no ver a las personas a las que ministro. Me siento muy bendecida de poder hacer un ministerio que sé que se adapta a mis carismas. Y he tenido la sabiduría de años para descubrir qué funciona y qué no funciona para mí. También tengo el don de muchos amigos que están en el ministerio y así tener una red y un círculo de personas con las que realmente simplemente desahogarse, aunque tengo que decir que la hora feliz por Zoom no es lo mismo. No, no lo es. Estoy de acuerdo. Y la pandemia ha requerido algo de creatividad. Y entonces mencionaste mi ministerio en la tienda, mi ministerio en la mesa afuera. He tenido la suerte de poder seguir viendo a la gente de una manera. Quiero decir, obviamente de una manera mucho más limitada, pero de poder ver a la gente afuera en la tienda. Y estoy en California, por lo que el clima en general es propicio para eso. Así que seguir cocinando para la gente es una gran fuente de relajación y alegría para mí. Y así, incluso cuando he enseñado a los estudiantes a cocinar por primera vez y he hecho cosas que son momentos de enseñanza y de desarrollo ministerial y de liderazgo, también ha sido una gran sensación de alegría y energía para mí. Así que sigo cocinando para la gente, haciendo dirección espiritual, dando consejería pastoral afuera en la tienda. Y a menudo también se van con la bolsita de comida. Entonces, he estado haciendo mucho kimchi. El kimchi es una verdura fermentada que es como si ni siquiera supiera cómo explicarlo. Es la fuente fundamental de todos los alimentos para los coreanos. He estado haciendo mucho kimchi, regalando eso. A la gente le encanta, haciendo pan, regalando eso. Y solo cocinar y empacar para que la gente se lo lleve a casa cuando salga de aquí, eso me ha dado mucha alegría y no solo energía, sino dirección y continuidad a medida que avanzamos en esta pandemia. E incluso, ya sabes, por muy frustrantes que sean las horas felices, la conexión con otras mujeres en el ministerio y con otras personas de color han sido muy, muy útiles y fundamentales. Yo lo he probado. Recuerdo cuando vivía en California, yendo a tu casa una vez y comiendo estas maravillosas comidas y bebidas que nunca había probado. Hay algo tan hogareño en la mesa, impartir el pan o el kimchi o lo que sea que tenga un cierto sentido familiar. Y en experiencia contigo, Eunice, eres muy, muy talentosa, constructora de comunidades, constructora de relaciones. Quiero tomarme un momento para echar un vistazo a lo que ya hemos hablado en su estudio del franciscanismo y el confusionismo en tu trabajo con adultos jóvenes, que a menudo son inmigrantes de primera o segunda generación. Se trata de traducción, podríamos decir, en muchos niveles, o trabajo de puente. Y me pregunto, desde tu perspectiva interdisciplinaria e intercultural, ¿qué ves que se necesita en la sociedad actual? ¿Y qué podría aportar los valores o la espiritualidad franciscana en esto? Creo que además de lo que he visto a lo largo de los años en este ministerio, creo que la pandemia en particular está resaltando una necesidad y cierto tipo de frustración y dificultad que han tenido los jóvenes y jóvenes adultos de entre 18 a 35 o 40 años. Dependiendo de la diócesis en la que se encuentre, puede sentirse más joven en algunas diócesis que en otras. Creo que es el sentido de identidad y una formulación de esa identidad y las expectativas que se les pone. No sé si has escuchado este término en los últimos años sobre adultez. Oh, sí. Escuchamos eso mucho aquí en el programa de voluntariado. Sí, de hecho, hay universidades que tienen clases de adultos. Enseñar habilidades adultas, muy, muy básicas, supongo. Y estas clases sobre adultos, creo, realmente hablan de la naturaleza, de lo que no está sucediendo en la vida de estos jóvenes adultos en una etapa anterior de su vida. En términos de formación, desarrollo, desarrollo psicológico, desarrollo emocional. Entonces, en mi trabajo, en particular con estudiantes universitarios, la diferencia que veo en, digamos, 20 años a ahora, en comparación con los de 20 años con los que trabajé hace 20 o 30 años, están mucho menos desarrollados psicológica y emocionalmente. Bueno, a menudo menos capaz de sentarse con la emoción, lidiar con situaciones. He visto muchos estudios que culpan de eso a la crianza en helicóptero, donde dicen que porque los padres vienen a sacarlos de los problemas, ya sea su proyecto de ciencias o si se trata de dificultades emocionales o situaciones emocionales, estos jóvenes adultos que nunca han tenido que fallar en nada, nunca reprobé una clase, nunca me sacaron de un proyecto, debido a que nunca han experimentado eso por sí mismos, nunca han sentido que sus pies toquen fondo. Entonces, esta sensación de fallar o la posibilidad de fallar es abrumadora, porque no saben dónde está el fondo. No entienden que puedes tocar fondo, recuperarte y levantarte. Entonces, lo que les queda es la inminente condena de este tipo de abismo sin fin, que siempre los está esperando. Y entonces aumenta la ansiedad, porque si no saben dónde está el fondo, da miedo, y entonces nadan en este constante miedo, ansiedad y depresión. Los resultados irónicos de querer cuidar a los niños y querer evitarles dificultades está dando como resultado esta constante sensación de ansiedad entre este grupo de personas y simplemente mantenerse a flote en medio de toda esta ansiedad no se están desarrollando emocional o psicológicamente y tampoco se están desarrollando en su identidad. Creo que se podría decir lo mismo en términos de lo que he aprendido sobre la vida de los inmigrantes y este tipo de trauma y lo que significa crecer en una familia de inmigrantes, lo que significa en términos de su identidad ser bicultural y bilingüe y tener que cambiar de código todo el tiempo. Lo común es la falta de una identidad firme y por lo tanto vuelvo a este sentido de que tu valía está en tu propia creación. Ser un hijo amado de Dios, creado a imagen de Dios y que nuestras identidades provienen de Dios. Eso es cualitativamente diferente, ¿no es así? En términos de puesta a tierra interior. Por supuesto. Entonces, el trabajo del ministerio creo que se convierte en acompañar y caminar con esa persona, ayudar a guiarlos, estar ahí para apoyarlos y ser su espacio seguro para que puedan dejar que esa identidad interior se manifieste completamente en el exterior, en lugar de intentarlo, descubrir quiénes son por fuera, por dentro y sintiéndose inseguros al respecto. Sí, sí. Esa es una diferencia muy significativa, ¿no es así? Por supuesto. Para que puedan entender lo que ellos son, se debe a quiénes son. Quiénes son es gracias a Dios. Quién es Dios. Definitivamente es una idea más grande de lo que la mayoría de nosotros crecimos pensando, ya sabes, ¿me agradarán en esas actividades? ¿Y qué pasa si fallo? ¿Y cómo me acerco? ¿Cómo navego en este conflicto? A veces puede ser muy abrumador. Sí, o el hijo de fulano de tal va a la escuela de medicina y yo no. Estoy avergonzando a la familia, ¿cómo puedo siquiera comenzar a descubrir cuáles son mis intereses, pasiones o carismas, si constantemente me estoy marcando por lo que no soy o por lo que es la próxima persona o por lo que se supone que debo ser? ¿Cómo se supone que debo vivir mi vida para validar que soy digno? Sí, has usado un par de veces la palabra carisma y respeto a ti mismo y ahora el respeto a los jóvenes y a encontrar su camino. Supongo que algunos oyentes podrían no saber a qué te refieres con esto. ¿Podrías ampliar lo que quieres decir, por favor? Claro, creo que la respuesta simple es que el carisma es un talento o un don o una habilidad que tienes, pero que no se da para ti y solo para ti, sino que se da para la comunidad, para construir la comunidad, para dar a la comunidad y de la cual encuentras energía al hacer esa cosa en particular. A menudo hablo sobre el carisma con mis alumnos, además de hablar sobre habilidades, dones y talentos. Creo que una cosa con la que todos podemos relacionarnos de una forma u otra es que cuando somos muy jóvenes, comenzamos a diferenciar entre las cosas que se valoran en la sociedad, pasatiempos o talentos o habilidades que tenemos que son valorados por la sociedad versus los que no lo son, y tendemos a combinarlos, tendemos a confundirlos con las cosas en las que encontramos alegría y en las que encontramos consuelo, o en las que encontramos felicidad o disfrute. Por eso, en algún momento del camino, todos tendemos a dejar de hacer cosas en las que no somos buenos entre comillas, o algunas que realmente no producen ningún tipo de resultado final. Y dejamos de pensar en estas cosas en el contexto de si las disfrutamos o no, si nos produce placer o no. Y así cuando somos adultos, a menudo no podemos hacer las cosas que realmente nos encantan, que no sean necesariamente valiosos, o que disfrutemos haciendo cosas en las que no somos particularmente buenos. O que eso no sea remunerado. Correcto, correcto. Así que suelo hablar de esto con los adultos jóvenes. Hay cosas que realmente disfrutes haciendo, eso disfrutas y eso no tiene ningún valor monetario seguro. Pero también, tal vez no mejore realmente nunca. Entonces, un buen ejemplo es algo así como bolos o karaoke. Estas dos cosas en las que la mayoría de la gente tiende a ser malo. Pero, ¿encuentras placer en eso? ¿Te encanta hacerlo? Y es así, ¿verdad? Y si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Entonces, un carisma, un aspecto del carácter es que es algo para la comunidad, para la construcción de la comunidad. Pero el otro aspecto del carisma es que debería darte energía para que aunque estés físicamente cansado de hacer eso, todavía tienes este tipo de energía a tu alrededor. Y lo sé por mí misma de todos modos. Ahí es donde está el poder de permanencia, que es como ser alimentada de una fuente interior de algún tipo que proviene de lo más profundo de lo que somos y tratar de encontrar el lugar donde eso está. Es parte de nuestra pertenencia a todo nuestro ser y nuestra identidad. Sobre lo que has estado reflexionando, para muchos de nosotros eso requiere experimentación. De niña pensé que sería veterinaria o científica. Crecí en una granja y ese tipo de cosas me intrigaban. Pero tan pronto como entré en algunas de las ciencias superiores, podría decir algo como, oh, soy muy mala en esto, no creo que eso sea lo que quiero. Pero no lo supe hasta que lo probé. Luego probé algo más. Para encontrar dónde está ese sentido de ajuste o fluir o de energía. Como cuando fuiste a la escuela de teología franciscana, a esa clase del Antiguo Testamento, hubo algo ahí que te llamó profundamente a lo que estás llamando a hacer, explorar, desarrollar. Y mi ejemplo práctico es cocinar. Puedo cocinar durante 12 horas y créanme, a este cuerpo no le hace bien estar 12 horas de pie. Entonces quedaré físicamente exhausta, pero emocionalmente muy energizada. Pero aclararé aún más esto. No es la cocina. No es la cocina en sí. Es la alimentación de la gente. Entonces si solo estoy cocinando y no hay nadie a quien alimentar, no tengo la misma energía. Solo estoy cansada. Mmm, lindo. Eso es el carisma, ¿verdad? Ese es el carisma. Pero ahora que llegamos a su fin, quiero hacerte una pregunta más. ¿Hay algo que quisieras decir sobre la vida franciscana o sabiduría que ofrecerías a quienes pueden estar hambrientos de más en sus vidas en este momento? Creo que una cosa en particular diría que donde nos encontramos ahora en medio de esta pandemia es en esta comprensión de la pobreza. Mmm, dime más. Creo que entender la pobreza como algo mucho más que ceder dinero es entender la pobreza como una forma de liberación. Es una forma de libertad y por eso creo que en particular la pandemia nos invita a una sensación de pobreza de control. Estamos tan fuera de control de todos modos y creo que esta pandemia nos lo ha destacado. Creemos que tenemos el control, pero realmente lo tenemos. Realmente no he salido de mi casa durante un año y me sirve apoyarme en esta comprensión de la pobreza como una libertad en lugar de una falta de control. De modo que al dejarlo pasar nos abrimos a recibir más y por terrible que sea esta pandemia obviamente simplemente terrible, espantosa, trágica ha traído tantas oportunidades para muchos de nosotros en términos de introspección, cambio de prioridades, tiempo de calidad con la gente, simplemente tranquilidad. Y al poder apoyarnos en eso creo que nos abrimos para poder verlo y recibirlo. Ver el don de la pérdida, pan de la mano, sí. Bueno, entonces te escucho hacernos una invitación para inclinarnos a explorar algunos de estos temas de los que has estado hablando en torno a la identidad, al trauma, al carisma y lo que nos da vida y lástima que tal mezcla sea parte de estar en la familia humana en este momento y expresado de manera diferente en diferentes tradiciones culturales. Realmente aprecio que hayas sacado tu experiencia adelante y también una ventana de comprensión sobre el acompañamiento con adultos jóvenes en este momento. Como sabes, me encanta acompañar y que me acompañen los jóvenes también. Y solo está la pasión, el deseo y la energía junto con las grandes preguntas como mencionaste sobre la identidad, las relaciones y el conflicto y cómo navegamos por eso. Quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias, Eunice, por cómo acompañas a quienes están en proceso de ser adultos a llegar a su propia identidad y adultez. Además, quiero enviarle un saludo a Luna. Luna va a estar escuchando esto en algún momento. Ella era una de las estudiantes a quien le invitamos a considerar el programa de voluntariado aquí y estábamos muy emocionadas de vivir juntas, de aprender juntas. Luna es un ejemplo de encontrar su propia pertenencia como persona de ascendencia latinoamericana e inmigrante. Qué hermosa experiencia ha sido. Así que gracias, Eunice, también por abrir ese camino hacia la relación. Bueno, para aclarar, no la animé a tu comunidad. Eso fue casualidad. ¿En serio? Cuéntame en back. ¿Te encontró sola? Sí. Sí. No animé ni puse a tu comunidad antes que a ella. Ella fue a buscar por su cuenta y por eso fue aún más increíble. Eso es increíble. Sí, quiero decir, la semilla franciscana, sí, definitivamente, eso fue todo lo que le di, alimentando al espíritu franciscano, pero no mencioné tu comunidad en absoluto. Fue obra del Espíritu Santo. ¡Guau! Oh, eso es hermoso. Me encanta. Entonces, Luna, gracias por escuchar al espíritu. Te recibiremos aquí pronto. No te preocupes. Solo quiero decir que he aprendido mucho de ti durante estos últimos 20 años y siempre me encanta hablar contigo. Siempre tenemos estas conversaciones, incluso cuando solo era una llamada telefónica para ver cómo estamos. Es maravilloso. Y un último comentario mientras nos preparamos para despedirnos. Tenía tantas ganas de ir a Asís y terminé siendo elegida para el liderazgo de nuestra comunidad. No pude ir cuando estaba planeado ir. Y eso fue simplemente triste y un año después las cosas evolucionaron y eso fue simplemente triste, pero un año después las cosas evolucionaron en la comunidad y me dieron el visto bueno. Puedes irte ahora. Y así lo comprobé y efectivamente hay una repetición de las mismas personas. El hermano Bill Shurt y la hermana Romana Miller de la Escuela Franciscana de Teología dirigían el grupo. Y oh, genial. Iré. Entonces llegué. Bueno, vengo de Minnesota. Llegué temprano y estoy esperando a que aparezcan todos los californianos. ¿Y quién es la primera en salir por la puerta? Eunice Park. Gritamos. Recuerdo que corrimos, nos abrazamos y simplemente pasamos el rato. Ya sabes, del tiempo que estuvimos en Assisi y en Roma. Fue tan lindo. Ese fue un momento tan encantador. Encantador. Tuvimos una experiencia comunitaria tan hermosa. Quiero darte las gracias por acompañarme a lo largo de los años, Eunice. Como mencioné anteriormente, la creatividad que traes a este mundo es asombrosa y el espíritu liberador simplemente por ser quien eres. Estoy agradecida por tu mensaje inspirador y a veces desafiante mientras caminas entre los mundos de las culturas, las generaciones y la vida de la iglesia. Que continúes siendo bendecida a medida que construyes las relaciones y fomentas el entendimiento mutuo y el respeto en un espíritu franciscano. Una vez más, gracias, Eunice, por estar en este podcast. Gracias, Michelle. Y gracias a ustedes, oyentes, por sintonizar el podcast de hoy. Les invito a volver al episodio 17 cuando escucharemos a la asociada franciscana Deb Galvez. Escucharemos las reflexiones de Deb como capellana que encarna los valores franciscanos en su vida y obra. Hasta la próxima. Que sean bendecidos con paz y todo bien. Be blessed with peace and all good. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!